¡Qué gozo se llenó mi corazón! Cuando escuche una voz iremos a la casa del Señor De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor Los caminos surcaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén Fortísima ciudad Jerusalén Llegan a ti las tribus de Yahvé De gozo se llenó mi corazón Cuando escuche una voz Iremos a la casa del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Tengan todos muy buenos días Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso De Rafael Darío Espina Hoyos En el primer aniversario de fallecimiento Intención de su familia Saludamos de manera muy especial A todas aquellas personas Que están cumpliendo años Y a quienes se encuentran quizás En hospitales o en sus casas Con alguna enfermedad Siempre colocamos aquí su corazón Y hoy que estamos celebrando La memoria de San Carlos Borromeo Vamos a pedirle al Señor Que cada uno de nosotros Sea capaz de rendir cuentas de su fe De una manera adecuada Ayudando siempre en el bien de la Iglesia Qué bueno es estar celebrando la Eucaristía Por eso, como hijos muy amados de Dios Vamos a reconciliarnos con Él Vamos a pedirle perdón Por las cosas que hemos hecho Que nos alejan de su amor Tú, que eres el primogénito De entre los muertos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Tú, que eres el vencedor del pecado Y de la muerte Tú, que eres la resurrección Y la vida Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Tú, Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Conserva, Señor En tu pueblo El espíritu Que infundiste En el Obispo San Carlos Borromeo Para que tu Iglesia Se renueve sin cesar Y cada vez más Conforme Con la imagen De Cristo Presente ante todo Su verdadero rostro Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los filipenses Queridos hermanos Ya que siempre han obedecido No sólo cuando yo estaba presente Sino mucho más ahora En mi ausencia Trabajen por su salvación Con temor Y temblor Porque es Dios Quien activa en ustedes El querer Y el orar Para realizar Su designio de amor Cualquier cosa Cualquier cosa que hagan Sea sin protestas Ni discusiones Así serán irreprochables Y sencillos Hijos de Dios Sin tacha En medio de una generación Perversa y depravada Entre la cual Brillan como lumbreras Del mundo Manteniendo firme La palabra de la vida Así En el día de Cristo Esa será mi gloria Porque mis trabajos No fueron inútiles Ni mis fatigas Tampoco Y si mi sangre Se ha de derramar Rociando el sacrificio Litúrgico que es su fe Yo estoy alegre Y me asocio a su alegría Por su parte Estén alegres Y alegrense conmigo Palabra de Dios El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa De mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz Y mi salvación Una cosa pido al Señor Y eso buscaré Habitar en la casa Del Señor Por los días de mi vida Gozar de la dulzura Del Señor Contemplando su templo El Señor es mi luz Y mi salvación Espero gozar De la dicha Del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz Y mi salvación A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo A ti levanto mis ojos Porque espero en tu misericordia El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Mucha gente Acompañaba a Jesús Él se volvió Y les dijo Si alguno viene a mí Y no pospone a su madre A su mujer A su padre A sus hijos A sus hermanos A sus hermanas E incluso a sí mismo No puede ser Discípulo mío Que no carga con su cruz Y viene en pos de mí No puede ser Discípulo mío Así ¿Quién de ustedes Si quiere construir Una torre No se sienta primero A calcular los gastos A ver si tiene Para terminarla No sea Que si echa los cimientos Y no puede acabarla Se pongan a burlarse de él Los que miran diciendo Este hombre Empezó a construir Y no pudo acabar ¿O qué rey Si va a dar la batalla A otro rey No se sienta primero A deliberar Si con diez mil hombres Podrá salir al paso Del que lo ataca Con veinte mil Y si no Cuando el otro Está todavía lejos Envía legados Para pedir condiciones De paz Así pues Todo aquel De entre ustedes Que no renuncia A todos los bienes No puede ser Discípulo mío Palabra Del Señor Cada uno de nosotros En el gran plan de Dios Tiene una misión La cual Ha venido a cumplir A este mundo Y con la que el Señor Le da sentido A nuestra vida Una misión Que es necesario Ir descubriendo A través de nuestras Circunstancias Pero también A través de nuestra Propia voluntad Porque el Señor No nos obliga Sino que toma A consideración Nuestra voluntad Para poder nosotros Tener un designio Salvador Regalado por Él Sin embargo Sin embargo En esta necesidad O en este En este gran regalo De la voluntad De Dios De nuestra misión Hay un acompañante Que es absolutamente Necesario Para nosotros Poder entender A qué estamos llamados Y es La renuncia La renuncia Es una palabra Que a veces A nosotros Nos puede causar Miedo Pereza Indisposición Porque creemos Que toda la vida Tenemos que estar Simplemente Huyendo De todas las cosas Pero la renuncia Es una experiencia Tan normal Y tan cotidiana De la vida Que todos los días Sin darnos cuenta La estamos utilizando Pongamos un ejemplo Muy sencillo Cuando nosotros Vamos a un restaurante Y pedimos Un plato de comida Por decir Pescado Estamos renunciando A todo lo demás De la carta Porque no podemos Asumirlo todo Estamos diciendo No a la carne No a la ensalada Es decir Estamos asumiendo Solamente Una elección Lo mismo sucede En nuestra vida Cotidiana Pongamos un ejemplo Más claro Cuando una pareja Decide casarse La esposa Le dice Sí a un hombre Pero le dijo No al resto De los hombres Lo mismo El esposo Le dice Sí a una mujer Pero le dice No al resto De las mujeres Porque para poder Asumir aquello Que es su felicidad Tiene que renunciar A todo lo demás Así la renuncia Se convierte En algo cotidiano Y no querer renunciar Es no permitir Que nuestra vida Evolucione Y que nuestra vocación Pueda llevar a la felicidad Así Todos los días Estamos asumiendo algo Y renunciando A otro tanto Cuando una persona No quiere asumir La renuncia Frustra su proyecto De vida Porque lo único Que quiere Es acaparar Y quiere asumir Un montón de cosas Que quizás No hacen parte De su felicidad Las renuncias Hacen parte De la vida cotidiana De todo el mundo Y a veces Creemos Que no son necesarias Un deportista De alto rendimiento A veces Tiene que renunciar También al licor Tiene que renunciar También incluso A relaciones sexuales En determinados momentos Tiene que renunciar A determinado descanso De la vida cotidiana Un médico O una enfermera Tiene que renunciar A veces A fiestas importantes De familia Como el 24 El 31 Porque ese día Tiene que tener turno Incluso Trabajos Que asumen La vida cotidiana De las personas Tienen que renunciar A determinados momentos Porque tienen que asumir La responsabilidad Que la vida Le ha regalado Cuando nosotros Entendemos Que la renuncia Es algo cotidiano Podemos cumplir Verdaderamente Nuestra misión Y alcanzar La felicidad Para el cristiano Para nosotros Los que tenemos fe Y los que creemos En Dios La renuncia Es ante todo Una propuesta De libertad Porque nos deshacemos De todo aquello Que no nos permite Entregarnos Por completo A Dios Por eso La renuncia Es camino A la plenitud Porque renuncio Para hacerme libre Y así Y así Obtengo lo que Dios Me quiere regalar A mí Pidámosle al Señor El día de hoy Que nos ayude A asumir Nuestras renuncias Para nosotros También Obtener Aquellos dones Aquellas virtudes Que nos quiere regalar Y así En la presencia Del Señor Aquí en la Eucaristía Cada uno De nosotros También podamos Entregarnos A Él Y vivir De una manera Feliz Y consciente Que María Santísima Nuestra Señora De los Dolores Interceda Por cada uno De nosotros Amén Te presentamos La vida Señor Vida del pueblo De fiesta y dolor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Campo y desierto Vida y silencio Te presentamos Señor Te presentamos la vida Señor El pan y el vino En tu mesa estarán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Pan compartido Vino de fiesta Tu cuerpo y sangre serán Te presentamos Señor 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 Orad hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable a Dios Padre Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Que es para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acoge Señor Damos gracias al Señor Damos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario De nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse con la fiesta De San Carlos Borromeo Que lo fortaleces Con el ejemplo de su vida Y la instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos el himno De alabanza Diciendo sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Gozará en el cielo Gozará en la tierra Y que sea bendito Que pegan en su nombre Gozará en el cielo Gozará en la tierra Y que sea bendito Que pegan en su nombre Que pegan en su nombre Que pegan en su nombre Santo eres en verdad Padre Con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque él mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu hijo Tu admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los mártires San Carlos Borromeo Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Ricardo A su obispo auxiliar Mauricio Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos A Rafael Darío A cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Será Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Confenden No nos Dejes caer En la Tentación Y líbranos Del mal No nos Dejes caer En la Tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque Tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señor Porque Tuyo Es el reino El poder Y la gloria Por siempre Señora Amén Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tú le llamas Para sanar Dichosos Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Señor Señor No soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, me has seducido, Señor. Oremos. La sagrada comunión que recibimos, Señor, nos dio aquella fortaleza de ánimo que mantuvo San Carlos Borromeo fiel en el ministerio y ardiente en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía. Hemos orado también de manera especial por la comunidad de San Carlos Borromeo aquí en nuestra ciudad para que a cada una de sus personas el Señor le regale fortaleza y perseverancia en la fe. Muchas gracias a todos los que oran por nosotros. También encomendamos siempre a todos los que tienen alguna enfermedad o alguna dificultad. Antes de terminar la Eucaristía, consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Soberana del cielo, Señora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz. Que tengan un feliz día y que María Santísima los acompañe. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. 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 Amén.